Hola a todos, soy DonPJC y esto es Rome2 Total War y estamos aquí en la campaña de Por la Gloria de Esparta Y bueno, qué decir, qué decir que tengo, ¿no? Apolonia, Apolonia estaba antes con Epiro en el capítulo anterior ¿Y qué ha pasado aquí? Que ahora mismo está ya con Esparta ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues sabéis que este es el capítulo 7, o por lo menos así se nombra Pero en realidad es el capítulo 9 que he grabado Soy subnormal El capítulo 7 y 8 lo he grabado, lo he grabado además de seguido Y resulta que el audio pues no se escuchaba Aún así lo pensaba resubir, pero cortando muchísimas partes Y minimizando todo en plan los dos capítulos en total Que eran como 40 minutos cada uno, ya sabéis cómo soy yo Y pues esos 80 minutos simplificarlo en 15 o algo así, ¿no? Y comentarlo yo por encima y demás Pero, pero, es que no hubo casi nada Lo único que hubo fue el ataque este a Apolonia Y diréis, bueno, es que sería una batalla épica No, porque la hizo la máquina automáticamente Ya que la victoria no la daban en un 90-92% de victoria, ¿no? Entonces dije, así, pues pa Luego gané unos 3.600 de dinero arrasando la ciudad Con lo cual perdí unos 2.800, 1.900 Para restaurar todas las cositas que tenía Que eran varias Todo esto lo tuve que restaurar Y bien, tuve muchísimos problemas de alboroto O sea, de alboroto de que estaba muy mal Lo que viene siendo la felicidad Estaba en menos 90 Lo raro es que al saquear todo No era saqueo Ni tampoco exterminar Bueno, es que no me acuerdo Bueno, ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a ver Y diréis que por qué Porque estamos aquí En Hierápetra Fijaos el año Fijaos también que tengo poco dinero ahora mismo Pero da igual Fijaos el año en el que estamos 237 a.C. Importante aquí, ¿vale? Importante Y fijaos que aquí va a ser un combate Un combate bastante gratóstico ¿Por qué? Porque fijaos el ejército que tiene el contrario Fijaos lo que tenemos nosotros Y demás Aquí tengo yo dos ayudantes Que los puse por aquí Los desembarqué aquí Y dije, bueno Me los voy a poner aquí cerca Para que puedan O sea Aportar refuerzo, ¿no? En cambio, el contrario Pues fijaos Tiene ya un ejército Que, ojo Es bastante inferior al mío Pero aún así Bueno, no está mal ¿No? Dentro de lo que cabe En cambio Tiene aquí Un poco de guarnición De anacleto Y tiene a estos otros Que ya son Bastante mejores ¿No? Este es el del barco Supongo ¿No? Es que o si no No lo entendería Y este tiene que ser Los de la guarnición De la ciudad ¿No? Y este, no sé Flota de guarnición Correcto Esta es la flota Bien Fijaos que aquí ya tiene Un poquito más de unidad Y además la tiene genial ¿No? Los hijos de rea Y ejército Y este Ah, este ejército de guarnición Ya decía yo Vale, pues perfecto Entonces Fijaos que han desplegado 960 Y refuerzos 1710 Y yo despliego Pues en vez de 960 1800 Que son mucho más Pero refuerzos 240 Que son muchísimos menos ¿No? Así que va a ser un combate Un combate interesante Se podría Hacer en resolución automática Pero no lo voy a hacer Para que, bueno Veáis un poquito también Esta Cratóstica batalla ¿No? Así que nada Fijaos que se podría hacer Más o menos bien Pero bueno De todas formas Vamos a ver que tal En asalto Y bueno En cuanto ganemos Pues seguramente Se nos pedirá Que hagamos algo Con la Con la ciudad ¿No? O sea que la Arrasemos Es que no me acuerdo Como se llaman La verdad Pero bueno Que la arrasemos Que la No se que Etc O sea que la A ver como era Es que no me acuerdo De los nombres Me cago un panini En fin La cosa es que Yo me iré A la que tenga Más dinero ¿Por qué? Porque eso hice Con Epiro Y luego En el siguiente turno Me dio como Más 20 de felicidad Luego me dio Como menos 20 de felicidad Fue un efecto rebote O algo así Pero Joder Si se cuida después Bien y demás Y como digo Estuve bastantes turnos O sea En un gameplay entero No hice ningún combate En otro sí Contra unos rebeldes Que se me rebelaron Tras capturar Pues la La región esa De Epiro Y otra región Que también Y perdón Y otro combate Que fue contra Epiro O lo poco que quedaba De él Que era nada O sea era un ejército Muy muy desgastado Así que nada Condiciones climatológicas No voy a esperar Vamos a comenzar El despliegue Y vamos a ver Cómo hacemos esto Yo creo que lo mejor Lo mejor es ponerse aquí Y ya está ¿No? O sea Tampoco hay mucho más Que decir No No mucho más Este lo voy a poner así Me gusta siempre Ni ponerlo en el centro Ni ponerlo justamente En el flanco Pero Si así Vale Supongo que por aquí Podremos pasar ¿No? Y demás Y luego pues estos compañeros Por cierto Por cierto En el turno anterior Que obviamente No lo he grabado O sea Lo intenté grabar Y estaba sin audio Y no No lo voy a recopilar Ni nada Pillé Como Teníamos muy poca ventaja Dije bueno Pues voy a pillar Algunos mercenarios Y de ahí el dinero Que esté tan bajo Que esté en decadencia ¿No? Porque claro Primero El reclutamiento De un mercenario Ya cuesta un dinero Y segundo Que es todavía peor El mantenimiento De estos Es todavía más Más ¿Cómo se? Quería decirlo bien Pero es más grande O más costoso Que el mantenimiento De cualquier otra unidad Que no sea de mercenarios Así que bueno Lo que hay También pillé caballería Bastante caballería Me gusta tener Dos unidades mínimas De caballería Cuatro más o menos Sería algo ya Mediamente Muy muy aceptable Y tenemos aquí Honderos Guau Tenemos aquí De todo un poco ¿No? La verdad Así que nada Vamos a poner A todos estos juntos Agrupamos Y estos tres También los vamos a agrupar Mientras que Estos Hasta aquí Los vamos a agrupar Y esto Hasta aquí Los vamos a agrupar También Bien La caballería No hace falta Agruparla Comenzamos Pues Fijaos Aquí tenemos Una flota enemiga Y la amiga Está por aquí En el quinto pino Pero bueno Intentaremos Que vaya por aquí Intente colarse En los flancos O algo O incluso Para dar A lo que viene siendo Si A lo que viene siendo Estas unidades Que la verdad Son Ligeras Son porquería Por lo que Por lo que Voy a enviar A mi caballería La verdad De momento Estoy quietecito Tampoco hace falta Moverme mucho Eso si Lo que voy a hacer Rápidamente Es Wow Wow Vámonos De aquí Rápido Vámonos De aquí Rápido Chaval Que miedo Tío A ver A ver A ver Y todas Estas unidades Hombre Podríamos Enfrentarnos Es que no Es que vamos a ver Vamos a ver No somos tontos No Estas unidades Son muy inferior A mi Respecto a estas Otras que son Oplitas En el En tierra En mar A lo mejor Me funden Pero en tierra En tierra Estas dos unidades Podrían No con todo el ejército Pero contra Cuatro o cinco Perfectamente En cambio En mar Estas dos no pueden Ni con cuatro Así que no No vamos a hacer eso Eso sí Lo que debemos hacer ya Es A ver Que no me líe Es cargar a estos Pringados De aquí A ver si nos da tiempo Incluso Incluso Es que Tenemos aquí Vale Aquí como llegamos Aquí por cierto Ah Tenemos que rodear Todo esto La verdad Aquí está esto Más o menos Muy bien Protegido Voy a dividir Los ejércitos La verdad Los voy a dividir Y vamos a echar ¿Qué hago? Tío ¿Qué hago? El general Es importante Vale Vamos a echar A este Por ejemplo Vamos a Agruparlo A ver Cago en panini Con los controles Que me equivoco Ah Vale Ahí está Agrupado Solitario Y vamos a meterlo Por aquí Yo creo que estos Podrían encargarse De esto Y estos otros Para este ejército ¿No? Yo creo que sí Fijaos Ya estamos aquí Y vamos a ver Si vamos a por ellos Porque no estamos Yendo a por ellos Y estos que se vayan Por aquí Vale Estos que se vayan También a por esto Rápidamente Y estos que carguen Vale 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 Ya están Fua Chaval Madre mía Que mal lo están Haciendo los otros Madre mía Que mal lo están Haciendo los otros Vamos ahí A darle fuerte Y flojo Madre mía Vale Vamos a Movimiento 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 Y por aquí Igual Movimiento Además Estos Deberían Venir rápidamente Más que nada Porque Es una unidad Lenta ¿No? Bien Por otra parte Tenemos Honderos Y lanceros Lanceros no Jabalineros Perdón Este tío ¿Qué hace aquí? Suicida Que eres un suicida A ver Ponte aquí Y tú Ponte También aquí A ver Dónde se ponen Vale Mientras tanto Esto como va Vámonos para acá A cargar aquí Y estos ¿Qué tal? Esto que Ah vale Había leído Honderos Vale Vámonos también Para acá Vale Fijaos 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 Y esta caballería De momento Está genial Fijaos Aquí tiene más Honder Multitud Creía que eran Honderos Pero va a ser que no Vale Pues de momento Está bastante bien Este ejército Ya está yendo para allá Y yo debería llevar A lo mejor A Es que no sé Qué hacer No sé qué hacer Vale Vamos a llevar A estos Por aquí Ya que son más Y a estos Tres Los voy a separar No A esto No sé qué hacer 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 Es que necesitaría proyectil Para acá tío Pero Sí Venga Vamos a llevar A estos Todos Lo agrupamos Y lo llevamos Para acá Rápidamente Bien Venga Vámonos 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 Vale Aquí me están dando O sea Perfectamente Yo lo entiendo Pero bueno Fijaos que tiene Una caballería De ciudadano Así que podríamos Con ella Vale Vamos a intentar Parar Y hacer aquí Una especie De bola Y Estos lanceros Podríamos cargar Por la retaguardia Pero se van a dar La vuelta Seguramente Vamos a ver Fijaos Están lanzando jabalinas Se dan la vuelta No se dan la vuelta De 120 Pasamos a Venga 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 Corriendo 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 Vámonos 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 No Estos no Estos no Estos que se vayan ya No se si habré perdido Mucha caballería o no Y espero que ahora No me den sus lanzas Pero Estamos perdiendo Unas cuantas unidades En fin Vamos a cargar ahora aquí A estos Oplitas De la milicio Lo cual me da mucho miedo Así que vamos a intentar Venir por la retaguardia Y a ver Que hacemos Mientras tanto Aquí esto Me cago en todo ¿Queréis venir aquí? Y esta A ver A ver Yo no entiendo Las cosas Chaval En serio Me pongo verde Me pongo verde Amarillo Y de todos los colores Porque si le digo Que vaya para allá No sé por qué No va Tío ¿Y tú qué? ¿Qué te pasa a ti? Vamos O sea Y dejo pasar A la peña Tío Es que flipo Yo flipo Venga 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 Vámonos Muévete Fijaos que le estamos Ah que estamos en batalla Estamos en batalla Bueno 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 Por lo menos Estamos ganando Vale 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 Pues nada Es que aquí tampoco Vamos a poder hacer nada Venga Ya está Cargar contra esta multitud Y punto Bien Mientras Estos señores Que se vengan para acá Rápidamente Que no tienen nada que hacer Vale En cambio Aquí tenemos Caballería Mi caballería Acaba de morir Vale Aquí está por la Retaguardia De estos hoplitas De la milicia Por lo tanto No merece la pena Chaval Qué mal Estoy jugando la caballería Pero me da igual ¿Por qué? Porque es dinero Que me voy a ahorrar ¿Vale? Es una Lanceros con Tureo Multitud Vamos a intentar cargar Fijaos 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 Vale Ahí hagan desperdiciar Un poquito Todo Y aquí Bueno Vamos a intentar Hacer algo Y nada Intentar destruir Lo máximo posible Bien Mientras tanto Esto están ahí Pillando Prácticamente Estos lanceros Gua Chaval 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 Flip Pasto O sea Flipan No lo siguiente Vale Vamos a ponernos Por aquí Rápidamente Y estos se van a poner También por aquí La cosa es que Estos A ver Estos se van a poner A ver A ver A ver A ver Estos se van a poner Por aquí Ahí está Y estos otros Se van a poner Por aquí Rápidamente 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 Y mi general Que está por aquí De momento Que venga para acá Ya está Muy bien Muy bien Esto va a ir así Ahí está Mientras tanto Vamos disparando Y Ahí está Perfecto Por cierto A estos Le debería poner Disparo pesado Ya que creo que van a llegar Si no me equivoco O sea Si no me equivoco Están llegando Perfectamente Y Estos otros Pues simplemente Acercarlos un poquito más Y ya está Vale Genial Mientras tanto Aquí que está pasando Aquí ya estamos luchando Cuerpo a cuerpo Pero como veis Van a Están pillando O sea Están pillando fuertemente Y esta unidad Que cojonizas aquí Esta unidad Que cojonizas aquí Vamos a por ellos No entiendo No entiendo esto Tío Que hace esta unidad Ahí De todas formas Aquí Que está pasando aquí Vamos a por estos Venga 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 A tope A tope Si señor Madre mía Están muertos aquí Pero bueno Venga Le hemos dado bien Le hemos dado bien Creo Daño por fuego Oh Se largan Se largan Si señor Si señor Madre mía Venga Saltad como hormigas Fijaos como se va hundiendo el barco La verdad es que está genial Que guay tío Vale Pues nada Ahora ya simplemente Vamos a por los otros Si acaso Aunque no me convence eso Pero bueno Vale Y ahora ya simplemente Dejamos esto Dejamos esto Y esto igual Vamos a ver Vamos a ver si podemos Exterminar a estos Pringados Y ya está Muy bien Como veis Están como viniendo Para acá Vamos a intentar Están viniendo en ayuda Es lógico también Es muy lógico Y como veis aquí Bueno Estamos pegando una paliza Flipante Y no Vamos a intentar Cargar contra ellos Y vamos también A cargar Contra estos Oplitas Genial Mientras tanto Esta unidad Se va a poner aquí No puede hacer otra cosa Ahora mismo Que ponerse ahí Para intentar parar A todos estos Que vienen Si es que vienen Por esta Por este pasillito Así que bueno Seguimos aquí Disparando Y tal Los arqueros Ya prácticamente Han terminado Prácticamente Multitud Bueno La multitud No deberíamos Ni dispararle La verdad Pero bueno Ya que estamos Vale Ya se le han agotado Así que nada Y estos Pues que disparen Por aquí O algo Vale Mientras tanto Estos se van a encoger Un poquillo Y estos están aquí Ya tranquilitos También Pues nada Vámonos por acá Rápidamente A por estos Y estos que vengan Por aquí Y pasen Para acá Vale Que lo suyo sería Conquistar esto Vamos a atacar Por la retaguardia Ahí está Y estos sonderos Pues lo suyo sería Que viniesen para acá ¿No? Digo yo Y empezasen A acribillar A los otros ¿No? Así que bueno Estos tíos Están muy Muy chulitos Demasiado chulitos Y no me mola nada No me mola Pero nada No me mola Pero para nada Mira pues me lo pillo Me pillaron Me pillaron Vale No sé que está pasando aquí La verdad No sé que cojones Está pasando aquí Pero bueno Vamos a por estos Y estos Vamos a Venga 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 Por favor Nada tío Me cago en todo Chaval Me cago en todo Vamos a ver Me estoy Me estoy mosqueando Me estoy mosqueando Me estoy mosqueando Venga A por ellos Ya Estos tíos Venga Por aquí Estos tíos Ya están viniendo Por aquí Vale Pues entonces A por estos Y estos que hacen Bueno Da igual Vale Huid Y vosotros Cargar Cargar ya Vale Estos que vayan huyendo Rápidamente Y estos Yo que sé Que hagan algo Que hagan algo O venirse para acá Por ejemplo Vale Ahora ya Disparar Perfecto Y esta unidad Está exterminada Genial Vale Esto lo quitamos Y nos vamos por aquí Mientras tanto Esta otra unidad Que siga Avanzando Y como vemos Aquí ya tenemos Un combate El cual Estamos parando Con nuestras lanzas Y aquí Seguimos disparando No Vale Estamos disparando Pero a otros Que son estos Oplitas Los cuales Pues es muy interesante Así que Nada Vamos con estos Espartanos Rápidamente Por aquí A ver si podemos A ver Nos vamos a intentar Achicar un poco Y vamos a intentar Ir a por estos Ahí está Genial Mientras tanto Estos van a venir Por aquí A ver si nos podemos Colar por el flanco O algo Y estos otros Pues nada A seguir por aquí Y ya está No tiene más No tiene más Fijaos como van huyendo Sus unidades Vale Ya está Finiquitado Y por aquí No veo que haya más unidades La verdad A lo mejor están escondidas O no las veo Pero no Yo creo que no La verdad Y estas unidades Acaban de De largarse ¿No? De huir Fijaos chaval Madre mía La marahunda Que hay aquí Pues nada Finalizamos batalla Chaval Ha sido Al final Ha sido Un poco Rara Pero bueno Uff Que calor tengo Victoria decisiva 2100 Hemos perdido A 600 Hemos perdido Bastante La verdad Pero bueno No pasa nada A ver Como está esto Hemos perdido Prácticamente A toda la caballería Que por mi Bien Porque cuesta mucho Luego Me gustaría también Perder a los lanceros Y demás A lo mejor Los elimino Y a los arqueros Y honderos A lo mejor No Porque son de buena De buena calidad No este honderos No este es de mala calidad Es como estas Y por lo tanto La voy a O sea Lo voy a eliminar Seguro Fijaos cuánto se ha hecho 149 Que está muy bien Y no sé Por qué se ha pasado esto Pero bueno Fijaos Madre mía Chaval Todas tripas fuera Me recuerda eso a Una muerte noble ¿Cómo que una muerte noble? Tío Le han puesto una moneda en la boca Qué asco Hombre Era Era lo que se llevaba ¿No? Por aquí Entonces Para el barquero Pero bueno El barquero no existe Se lo cargó Se lo cargó Kratos Vale No sé quién ha muerto Pero bueno Ya vimos una cinemática Lo ves Vale Y esto es lo que me sale Demoler Cosa que no me interesa Creo Subyugar Saquear Y ocupar Vale Pues lo que hice yo Fue saquear Y es lo que voy a hacer ahora mismo Me van a dar 4600 ¿Qué pasa con saquear? Pues que voy a perder los edificios Por lo menos los voy a tener que Reparar En cambio Con ocupar No tengo que reparar nada Pero aún así Gano muy O sea No gano dinero Y no Prefiero repararlo Y ganar algo de dinero Que ojo Son 4600 Y vamos a ver cuánto nos cuesta Sus edificios Así que nada Una muerte honorable ¿Quién ha muerto? Ah bueno El almirante Vale 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 Eso me da igual Tú También ha muerto el otro Me da igual Nosos Facción destruida Sí señor Sí señor Nuestra primera facción destruida Porque piro Aunque le hemos capturado Al final no ha sido destruido Por lo menos no me lo han puesto Tradiciones militares Fiel de Atenea Rango 4 Los valientes Hombres Muy bien Vale Fijaos aquí Que es foibo Un general Que bueno Como veis Está ganando El afecto Y bueno Pues la verdad Eso está muy 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 bien Como veis Podemos mejorar Aún más Fijaos que Pusimos guardianes De la paz Lo cual pues Es increíble Es muy bueno Ya queda más tos Al orden público Por los personajes especiales Y eso está genial Esto como que Podemos mejorarlo Yo no sabía eso Que se podía mejorar Si le doy aquí Ya no puedo añadir O como es esto A ver Anfitrión Mercenario El oro compra Muchos amigos Letales Menos 5% Al coste de reclutamiento De unidades De mercenario Eso me da igual El coste de los mercenarios Es lo de menos Lo que cuesta De verdad Es el mantenimiento El mantenerlos Ahí siempre Eso sí que cuesta Vale Oplitas Indómitos Un oplita Es tan fuerte Como sus compañeros De arma Más 6% Defensa Cuerpo a cuerpo Para las unidades De infantería Con lanza Que estaría muy bien Sometedores Bárbaros Madía La moral Vale Tampoco me interesa Mucho Maestros de la caballería Más 6% La habilidad Defensa Cuerpo a cuerpo Y más 6% El ataque Cuerpo a cuerpo No está mal Ojo No está mal No está nada mal Bien Gran seguimiento De ejército Menos 4 Al mantenimiento De todas las unidades Terrestres Y más 8 A la moral De todas las unidades Que tampoco está nada mal Yo ahora mismo Me quedaría esto Simplemente porque Ahorro Y ahorro bastante El mantenimiento Ahorro bastante Porque si os fijáis Vamos a fijarnos aquí Tenemos mantenimiento De ejército 3535 Es un maldito abuso ¿No? De moni Pero bueno Vamos a quitar esto Y seguimos con nuestro Foigo Nuestro general El cual Tengo aquí mis dudas De que si esto lo mejoro Ya no puedo ampliar esto Por lo tanto Creo que no lo voy a hacer Aunque es Más 10% A los taños Por arma De todas las unidades Con lanza Que está muy bien Y más 5 La habilidad De ataque Cuerpo a cuerpo Es que está genial Esto ¿No? Pero bueno Lo importante ahora mismo Es ahorrar Y ganar dinero Para seguir mejorando Progresivamente Ya que bueno Si esto nos hará Que un ejército Más pequeñito Sea más bueno Comandado con este general Pero Pero para que queremos Un Bueno Pero da igual Iba a decir una tontería En fin Creo que esto es lo mejor De momento que he visto Fuerza imparable Fuerza imparable Esta también está bastante bien Aunque bueno Esta es la peor de todas Que he visto De momento Defensa Esto es caca Esto también está bien También está bien Emboscada temibles Más 5 la moral Bueno Esto es una basura Experto en asedio También basura Basura Y basura Más o menos Así que me voy a quedar Con este Y A ver Me voy a fijar otra vez Tenemos 3.535 3.500 Soy tonto ¿Qué pasa aquí? Sí 3.535 Que se me va a la olla 3.535 Y vamos a darle a esto Y vamos a ver A cuánto pasa ahora Y como veis ¿Puedo Mejorar O no puedo mejorar? Fijaos esto En que más 4 El orden público Por los personajes especiales Lo único malo Es que Nuestro compañero Foibo No se puede quedar Tampoco aquí ¿Por qué? Lógicamente Porque tiene Otras habilidades Las cuales deberían Ser más utilizadas Sobre todo esta ¿No? Ese 4% Hay que utilizarlo Para llevar mucho ejército Y luchar contra Los demás Al igual que esta Está también esta habilidad Fijaos que aquí Fijaos ¿Sí? Más 8% O sea Menos 8% El mantenimiento De todas las unidades Está genial también Vale Vamos a ver Eran 3.535 Y pasamos a 100 menos Ya es algo Ya es algo Ojo Parecerá una tontería Esos 100 Pero ya es algo ¿Vale? Y sobre todo Cuando aumente El ejército O sea Es cuando más se nota Y cuando aumente Otro 4% Se notará también Así que Genial 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 Por cierto No puedo aumentarlo Ahora No A mí me encantaría Pero creo que No puedo aumentarlo Ahora No me deja Vale No pasa nada Y aquí ¿Qué tenemos? Tenemos esto Del ceguito Y esto Para mejorar También estas cosillas Que no sabía yo Eso Vale Aparte de esto He descubrido En el capítulo anterior Porque además Me puse a buscar Por Google Que era Un Ahora lo digo Ah Ahora lo digo No Ahora Fijaos Si le doy a finalizar Turno No creo Que haya podido En serio No me lo creo Tío Es que no me lo creo No me lo creo Creía que me iba a salir Un maldito mensajito De que no podía Porque Me cago en todo Bueno Ahora lo explicaré En fin Tampoco pasa nada No Pablo Tampoco pasa nada Relájate Me cago en panini Señores Me cago en panini En fin Como siempre Me cago en panini Pero bueno A ver Italia Cosensa Brundisium Y por ahí El fondo de Esparta Vale Pues genial Y Misión cumplida Vale Era una misión También Ah vale Esta era la misión Principal Que teníamos Tesoro Más 5000 Genial Objetivo establecido Mantén 60 unidades En total Se han añadido Lo que tú digas Así que genial Tenía que haber Puesto esto Que por cierto A ver cuánto Puestan en 800 500 Que ya son 1300 Más o menos 2100 Y Ya está 2700 Tuve como 4200 Así que he ganado Bastante dinero Por esa tonteridad Lo malo es Que están Menos 4 Seguramente Por todo esto Ahora Bueno Esto da Menos 4 Al orden público Esto da Más 1 Al orden público Y más 4 Al orden público Y más Y ya está Vale Creía que era Más 1 También Bueno De momento Foibo Se debería Quedar aquí Porque Si os fijáis Si se aleja Un poquito Fijaos Como cambia Esto ¿No? Así que Oh Tenemos un Problemón Que como Me voy Para O sea Como Me voy Para acá O para acá A lo mejor Con Foibo Me empiezo A ir A rodas Por ejemplo Que me encantaría Tener rodas Y aquí Enfrentarme Contra No me acuerdo Ahora como se llama Contra el No sé Que de rodas Ah no me acuerdo En serio Yo tengo un problema Mental En fin Como veis Todo esto está Genialmente bien Ya Podríamos ir Mejorando las cosas Como por ejemplo Esto Más 4 El orden público Y más Y más dinero Además Y creo que es lo que voy a hacer Ahora mismo Ya que tengo Money suficiente Para Para Bueno Y además voy ganando dinero O sea Es que está todo genial Bien Por aquí Mega Mega Megápolis Megápolis No No será Megápolis No Más 4 El orden público Lo cual está bien Y menos 4 alimentos Pero como vemos Tenemos 14 alimentos Lo cual Está Pero muy 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 bien Por lo tanto Vamos a ampliar esto Porque Fijaos Se nos dan muchísimas cosas 400 a la riqueza Muchísimas cositas Así que lo ponemos E incluso Debería ponerlo antes Que poner a la risa Con esto Pero bueno Luego tenemos esto Que proporciona guarnición Esto no me interesa Esto no lo voy a mejorar Esto si Simplemente Porque me da dinero Y esto también Lo he mejorado Porque me da dinero Esto como veis Me da Alimentos Si me quita Un poco De orden público Me da O sea Pasa de 3 alimentos A 6 alimentos Por lo que Me da 3 alimentos Y este lo que hace Es quitarme 4 Pero darme 4 En el orden público Que este me da Me quita 1 En el orden público Así que yo creo Que este debería Hacerlo también ¿No? Yo creo que si En fin Más cositas Por aquí Pues creo que Nada A ver En Apolonia Vemos aquí Ciudad No se que Ciudad Vinicultor Menos 4 De alimentos Más 100 Ánforas de vino Comerciales Que está bien Más 6 al orden Público Más 3 crecimiento Por turno La verdad es que Está bastante bien Así que creo que Lo voy a hacer también Y me voy a quedar Prácticamente Sin money 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 Y aquí Bueno Esto debería serlo Antes incluso Vale Y esta ya no puedo Me cago en panini No pasa nada A ver Quitamos esta Vamos a quitar esta Y ponemos esta Venga Así Me convence Un poquito más No sé por qué Pero me convence Un poquito más Fijaos como está Pasé de turno Porque supuestamente Aquí tenemos una cosa Que es un edicto ¿Vale? Que eso ya me salió Anteriormente Y no sabía lo que era Y era que cada vez Que teníamos Una región completa O sea Por ejemplo aquí Que tenemos Macedonia completa O sea Macedonia está compuesta Por Pella Larisa Y Apolonia Cuando ya tenemos Podemos pillar aquí Un edicto Un edicto Actual En este caso Pan y circo Que es Más 4 alimentos Y más 25 A la riqueza Generada por la cultura Y más 14 Al orden público Por el entretenimiento Lo cual Como veis Están bastante felices Eso cambiará ¿A qué? A ponerle Pues esto Recaudación de impuesto Para ganar Un 15% A la tasa de impuesto Que por cierto Fijaos lo que me dan ¿Vale? Esto me dan Entre 170 Estos 180 Estos 180 Y estos 600 Así que merecerá la pena Luego por otro lado Ahora tenemos una nueva Que sería Grecia Que estaría formada Por Atenas Y Herápetra Y Esparta ¿No? Atenas está aquí Que no sé por qué La he señalado aquí No sé No sé por qué En fin Aquí esto está en el negativo Así que lo que voy a hacer Ahora mismo Fijaos que me dan Muchísimo dinero 400 Más 800 1200 Y aquí que me dan También Dinerito Así que lo que vamos a hacer Aquí Primero Deberíamos mejorar esto La verdad Lo que pasa es que Claro Quita orden público Y esto también Y esto ¿Qué es lo que es? No puede construirlo No tiene fondos suficientes ¿Vale? Pero No tengo fondos Suficientes Ahora mismo Cuesta mil y pico ¿No? Pues venga Me parece más importante Que pillar a lo mejor Esto ¿No? Sí Yo creo que sí Fuera esto Vale Fuera las dos Y ahora Con esto Simplemente aumentamos Y ya está Y tendremos más orden público Lo cual estará genial Y además Menos 30% Los costes de construcción Y más 200 La riqueza Muy bien Aparte de eso Lo que voy a hacer así A priori Como era esto Así Detalles Lo que voy a hacer a priori Como veis Orden público Actual 16 Luego pasaría a 12 Pero iría bajando 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 Y no quiero que baje tanto Si quito los impuestos Como veis Esto ya aumentaría En uno solo Pero es que Dejaría de recibir 1581 Que es la suma de todos Lo cual es La mayor parte de aquí Fijaos Fijaos O sea Es una bestialidad Así que eso No lo puedo hacer Pero bueno Espero que en el siguiente turno Además es que me falta Aquí general Por lo que Ahí también tenemos Un problemilla Pero bueno Aquí también podemos Mejorar la polis En Atenas Así que es lo que voy a hacer Como veis Bastante orden público Y pan Tenemos muchísimo Y si no Pues siempre podemos poner esto Así que de momento Creo que está genial Templo de Zeus A ver A ver A ver A ver Espérate Que templo de Zeus También tiene buena pinta Menos 4 alimentos Más 6 influencia cultural Más 8 de la riqueza Si bueno Pero esta es un poquito Más interesante Así a priori Si a priori Es más interesante Así que bueno Una vez hecho esto Pues ya está Prácticamente Y simplemente Terminamos Turno ¿No? Vale Pues nada No me olvido De los ejércitos Que hay por aquí De Tiris Y demás Así que bueno Ya iremos No, también tengo ganas De pasar a Roma Y demás Pero tampoco Quiero abarcar mucho Porque el que abarca mucho Luego tiene problemas De mantenimiento De todo ¿No? De reabastecimiento Etcétera Así que No sé A lo mejor Debería empezar Primero Intentar ir A Roda O a Éfeso Y luego pues Ya ver Como proseguir ¿No? Proseguir Depende de como lo quieras llamar Proseguir En fin Y no sé qué Hay muchísimas facciones Como veis Y bueno Creo que lo vamos a dejar Más o menos por aquí Después de terminar este turno Fijaos Roda Roda tiene unos barcos Bastante Potentes ¿No? Un navío bastante Potentes Como vemos ¿No? Además que lo tiene que tener Porque Para pasar de un sitio a otro Necesita Ir por mar ¿No? No le queda otra Así que bueno Fijaos ahora A ver cómo está esto Si está mejor Correcto Está mejor ¿Por qué? Porque he reparado todo Por lo tanto Aquí Bueno Aquí tendrán menos cuatro Orden público Aquí más uno Aquí más cuatro O sea Ya estamos ganando uno Y además Encima está Al estar todo bien Estar todo bueno Y demás O sea Estar todo reparado También se alegran ¿No? Y no hay un extra De descontento Por el Porque está todo Mal hecho Y demás Así que bueno La verdad es que Bastante bien Fijaos ya tengo 1300 Y Y ahora lo único Que tendríamos que hacer Es preocuparnos un poco Por aumentar Pues esto ¿No? Para aumentar un poquito Lo que viene siendo El orden público Pero bueno Ya se hará A ver Esto Me da alimentos Pero menos Al orden público Cosa que ahora mismo No nos interesa Y esto ¿Qué hace? 70 de riqueza Por manifesto No, 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 no Me interesaría este ¿Y esto qué es lo que hace? Menos uno alimentos Pero más 120 De riqueza marítima Y más 60 Hombre No está mal ¿No? No está mal Lo único que esto Me da muchísimo Muchísimos Alimentos ¿No? A ver A ver cuántos alimentos Me da Sí Me da seis ¿No? ¿Seis en total Me da? ¿O cómo es esto? A ver Vamos a pasar aquí Es que no lo entiendo Muelle Sí Esto es lo primero Lol Pues me da muchísimo En alimentos Pero lo que no entiendo Es por qué no pone ahí Un más seis En fin De todas formas Tenemos muchísimo alimento También es verdad Y aquí también Podemos conseguir Un poquito más alimentos Perdón Aquí Unos tres más Aunque quitaríamos También orden público Vale Yo creo que es más importante Ahora mismo El orden público Que los alimentos Por lo tanto Estaría Sería más interesante Lo de Zeus Por ejemplo O incluso este Sí El templo de Atenea También O sea Poner este y este Sería bastante interesante Ahora mismo Así que bueno Ahora no lo puedo hacer Por lástima Pero en fin Ya se hará Ya se hará Así que bueno Supongo que terminaré Otro turno más Sin hacer nada Que como ya os digo En el capítulo anterior Es lo que estaba haciendo Prácticamente Fijaos este general Que no está haciendo Prácticamente nada El pobre Y este otro tampoco Que es nuestro amigo Pancracio El cual Es bastante Bueno Como veis Aquí está Tilis Que bueno Pues nada Ha empezado A A tener Más ocho En lo que viene siendo Lo que viene siendo Me cago en Panini Que no me acuerdo Del nombre ese Ah De lo que viene siendo El orden público Orden público Por favor Y bueno Pues eso La verdad es que Van a empezar A mejorar la felicidad Y eso es algo Que a lo mejor No me interesa Porque irían bien Y demás Así que lo suyo Sería atacar antes Pero claro Para eso tengo que sacar Ejército Y es algo complejo Si os fijáis Aquí tengo los impuestos Y demás Y gano 1500 Si aumento los impuestos Habría descontento Si los bajo No ganaría tanto Ganaría Pasaría de 1400 A 900 Por lo que no No se yo Si Si hacerlo o no Vamos a ver Un momentito A ver si merece la pena O no Que creo que si Fijaos Más cuatro Y esto sería A ver Más dos No Tampoco merece mucho la pena Por esos dos No Yo creo que no Así que Lo vamos a dejar tal cual Lo vamos a dejar así Vamos a terminar el turno Y lo vamos a dejar aquí Así que Nada La verdad es que Bastante bien Yo creo que ya estamos En el esplendor Perfectamente De De Esparta Este es el Resurgir Y bueno No hay mucho más Nada que añadir Ahora habrá que esperar En el capítulo que viene Supongo que habrá que esperar Algunos turnos Para hacer Pues lo que viene En vez de la guerra Pues hacer un poco De lo que viene siendo Política Y tal No En plan ciudad Así que Además es importante Porque a la larga Es lo que más Beneficio nos va a dar No Porque el ejército Si nos va a dar beneficio No Que es lo que Lo que vamos a hacer Con los ejércitos Es capturar No Otras ciudades Y demás Pero Lo importante Creo que reside En el Entre comillas Senado ¿No? En la política Así que bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Próximamente En el canal Así que nada Misión asignada Por cierto Turno restante 11 Recompensa Fervor Bélico No me interesa mucho Pero bueno Matías La unidad En serio Vaya porquería Tío Bueno ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ah Investigar una tecnología De esta categoría Tácticas Pues creo que es lo que estoy haciendo Compañero Ah no No Esto es economía Y esto Ah tácticas Perdón Tácticas Será Tácticas Vale Me interesa Me interesa Uh Ah pero Entrenamiento táctico Supongo que contará ¿No? Vale De momento vamos a dejar Esta para que termine Y ya luego Pues iremos a tácticas Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y lo dejamos aquí Hasta más ver Adiós 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 Adiós